Edison y en el área el team y el king va a venir el centro, ya va, ¡te goooool! ¡Gol! ¡La Liga! Todo comenzó del Paraguay Enrique Vera, ¡qué pelota para Edison! Y esto esperó, ¡a ese es el mejor Edison Méndez! ¡A ese es al que lo queremos dar siempre! ¡Qué centro se metió! Esperó que todos se jueguen, incluido el arquero, y luego sí, para que el goleador mundialista, el Team Delgado, otra vez se asocie con la red, ¡frentazo abajo! Y a los 28 minutos 30, con gol del Team Delgado, Liga le gana al Universitario de Deportes del Perú. El 6 de abril del 2006, Liga Deportiva Universitaria recibió al Universitario de Deportes de Perú en el Rodrigo Paz Delgado, por la quinta fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores. Con goles de Agustín Delgado, Enrique Vera, Edison Méndez y Joffre Guerrón, los albos se impusieron a los peruanos por 4 a 0. El balón de Ney Cerriasco, achica a la gente del Universitario, pelota al área, la metió el paraguayo, la toca el Team, la tiene ahora, ¡gol! 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 ¡Felida! ¡Ah! ¡Otra vez del centro y desde la derecha! ¡Achicó mal el equipo peruano, Carlos de Espínola! Lo bajó perfecto, me pareció que había empujón al Team, de todas maneras la pelota pasó. Y este paraguayo Enrique Vera, que tiene corazón, que tiene fútbol, ¡ah! Pero que también tiene gol, la manda a guardar a los 40 minutos, Liga segura la victoria, Liga empieza a jugar con tranquilidad. Aquí viene Moisela, el balón entonces al área, no, la saca Patricio Ruti en el borde de ella, corre el Team Delgado, la juega para Roberto, Roberto la toca para Elkin y el contragolpe, tira Edison, tira el Team, ahí está Elkin, Elkin para Edison, solito Edison, tiró, ¡gol! 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 La sacó el Paturrutia, y el que la ganó arriba fue el Team Delgado, Roberto Palacios, a correr Elkin y un banquete para Edison, ¡qué contragolpe! Así que se fueron al ataque los peruanos, bueno, ya están tres abajo. Pelota de Jofre Guerrón, mano a mano con Hernández, a ver Jofre le pide el Team, Jofre toquela, allá va Guerrón en el área, ¡gol! 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 Error en la salida y todo lo hizo Jofre Guerrón, a Maguante Hernández le pedía el Team de repente, cambió de marcha, se metió en el área y sacó un derechazo, Flores mejor se agachó, 4 a 0, la verdadera diferencia entre el fútbol de un lado y otro. El triunfo ayudó a que los azucenas terminen segundos en su zona y clasifiquen a los octavos de final de la Copa. Corría 2006 La red, atrapados por el fútbol, 102.1